En la movilización eran unos 150 estudiantes de Montevideo, Canelones y San José, que primero se concentraron frente al Palacio Legislativo y luego marcharon hacia el Codicén para pedir que mantengan las vacaciones de septiembre. En medio de la manifestación cortaron la calle. Algunos representantes del grupo subieron para pedir una reunión con las autoridades. Finalmente quien los recibió fue Landoni. Quienes suscriben, alumnos del Consejo de Educación Tónico Profesional y el Consejo Directivo Secundaria se dirigen al Consejo Directivo Central como máxima autoridad de la educación pública solicitando que revea la resolución de suspender las vacaciones de septiembre por entender que se estarían incumpliendo nuestros derechos como alumnos. Rendir exámenes con previo estudio sin que al mismo sea perturbado por tener que asistir a clase. Landoni comunicó que entregará la carta al Codicén este martes. A los estudiantes queremos y tratamos de que por lo menos ustedes lo tengan en cuenta. Y lo vamos a tener en cuenta. El problema es que ya les explicamos lo que era la recuperación del tiempo pedagógico. Estuvimos charlando, tus compañeros dieron su punto de vista. A nosotros nos parece bien cuando los jóvenes tienen propuestas que hacer. Los estudiantes esperan una respuesta formal, pero algunos ya amenazaron con la huelga. Vamos a esperar hasta un tiempo determinado. No vamos a esperar tampoco, no sé, dos años. Vamos a esperar... No, hace la vacación. Por lo menos... ¡Hombre hasta mañana! ¡Huega, huega, huega! ¡Huega, huega, huega! ¡Huega, huega, huega! ¡Huega, huega, huega! ¡Huega, huega, huega!